para que veáis lo que salva ese Zip con un minuto 10 de timeloss en Darkseid esta run igual no más venció al World Record anterior, al Sin Zip, al ZipLess salva mucho el Zip gracias por el G y 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 ¡Suscríbete! 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 ¡ Hub distributions de Arizona! ¡Suscríbete! 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 Ciao, ciao. Thanks for the good luck. ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo was your stream? I saw you were playing Melan 6, I saw the run you finish and then you start to play Sonic I guess, I don't remember. Let's go, Zeppi-san. Muy bien. ¡Vamos! 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 ¿Vamos a la mejor parte de este nivel? Yeah. I... I think cults are even better than a PB sometimes. At least when we are at this high level. Even if it's a .1 gold, it's huge. Let's go. Let's go. Let's go. ¡Suscríbete! 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 Me también. Eso es algo que todos los runners tuvieron que hacer en algún momento. Cambiar el mindset y entender que no todo es una BD día. También, cuando empecé, me recuerda que siempre hablaba de RNG y de lo mal que fuera. cuando estaba en movimiento, tuviera minutos para salvar eso también es común en Neorunners hola nube, ¿cómo estamos? I started doing speedruns on Mega Man X4 with Zero and RNG just killed me but now I see my run and I know I have a lot of time to save just by doing good movement but because how bad was my mentality at that point, I can't play it right now I mean, I can't play it anymore come on come on ya bien bien me voy y pase lo que pase ya me voy super feliz hoy día porque me salió el sí para la segunda gol dio por 25 segundos y fue un sip lento porque usé mucha pausa pero mira se sumó a best glow 29 y 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 They are probably needed for a mid-28 Si, también No, no. No, 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 no. Again, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. I'm not moving, guys. ¡Suscríbete! Voy a perder los típicos 3 segundos acá yo creo 3.5 Pero fueron buenas 8 RKS. El único problema fue el switch test. ¡Suscríbete! 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 ¡ know un placer yUniversal! ¡No! ¡No, no, de K. ¡Yes! ¡Sí! ¡Hai haaay! ¡Dog Horyudel! ¿Déjate? ¡Déjate! ¡Déjate! ¡Lyópez! ¡Dah! ¡No voy a intentar el slide! Wireside, ¿no? ¡Déjate! ¡Déjate! ¡Suscríbete al canal! 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 I lose a lot of time there As you can see I can see the face and face There is an absolute I can see the face and face I can see the face and face There we go There is an epic ¡Suscríbete! 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 I need a Earth-Beard Strysip ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Fin J consciously ¡Suscríbete! ¡Perú! ¡ constituciones grandes ¿No Ese ¡Suscríbete al canal! 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 Queda 3 segundos I was too nervous with that with this face Right now I'm dealing with a new mental barrier. I never had a world record before So when I see a good face right now, I just start shaking Thank you, Dante Siege the Grolla, Zeppelin, I have about 12 seconds on those 3 stages, I think But I'm really happy with this 3 seconds segue